¡Suscríbete al canal! Para que juzguen y manden a la cárcel sin demora a los grandes evasores. Para que la madre cuando compre para su gente no tenga que pagar IVA de más con su salario por los impuestos que nos pagan los poderosos. Voy a entablar una batalla contra la evasión y la corrupción y voy a ganarla. No estoy diciendo solo que voy a bajar los impuestos, estoy diciendo cómo lo voy a hacer. Alianza por la Justicia Asociada. Somos más. Bueno, ¿lo vieron en un supermercado la publicidad de La Rúa? Sí. Bueno, ¿la verdadera publicidad de La Rúa? ¿Qué? La tenemos ahora. Mirá, mirá, De La Rúa no nos puede copiar más. Acá está. Mirá. ¿Alguien quiere seguir con esto? ¿Alguien quiere seguir con esto? Yo no quiero. ¿Doctor, quiere oso buco? Yo no quiero. ¿Doctor, quiere queso cuartirolo? Yo no quiero. ¿Doctor, quiere probar? Yo no quiero. Por eso voy a hacer el pedido por teléfono. Porque esto de estar en campañas y tener que hacer las compras. Cuando por la ventana de mi despacho veo el supermercado, me pregunto. ¿Tengo el urborano? No, entonces no. ¿Tengo pancito de salvado? No, entonces lo compro. Estoy con la onda diet. Voy a entablar una batalla contra los productos que engordan y la voy a ganar. ¿Por qué? ¿Cómo le va? ¿Dónde está el azúcar? Está a 100 pasos de la góndola de los fideos y a 50 pasos de la góndola de los fideos. Voy a tomar esta cajita de flan y lo voy a preparar. Para eso, agarraré su contenido y lo mezclaré con un litro de leche. Lo revolveré bien para evitar los grumos, cocinaré a fuego lento y los pondré en la aladera. No estoy diciendo que voy a hacer un plasito. Estoy diciendo cómo lo voy a hacer. Y dicen que soy aburrido. Somos Más. ¡Gracias! ¡Gracias!